Creo que me hice payasa o conseguí hacerme payasa porque soy perseverante y porque me di cuenta que reírme en los cursos, o sea, que me venía bien y hubo un momento que hice un clic y dije, ¿y por qué no? O sea, hubo un momento que alguien me devolvió que yo podía hacer reír, ¿no? Hubo una señora muy mayor en otro país, porque yo aquí no me atrevía todavía a hacer el ridículo, que me vio hacer reír y me dijo, bueno, que Dios te conserve la salud mucho tiempo porque tienes un verdadero don. Eres la primera payasa que conozco, ¿no? Y eso tuvo un impacto muy potente en mí y es por eso que seguí, porque no está mal en materia escénica ser un poco diferente o ser la primera en algo. Luego eso trajo muchas responsabilidades.